Ya está instalándose como ustedes saben una mesa y hemos resuelto que vamos a hablar de eso hasta que la mesa avance. Yo sigo insistiendo en pedir a los maestros y a las maestras de Chihuahua que regresen a clases, es lo que yo sigo pidiéndoles. Siempre estamos dispuestos al diálogo, una y otra vez lo he patentizado, podemos revisar todo lo que se quiera revisar, podemos poner sobre la mesa todo lo que se quiera poner sobre la mesa, lo único que decimos es una excesiva e indebida presión política al gobierno de Chihuahua por la vida de los niños y de las niñas, de nuestros jóvenes. Lo que no podemos nunca es afectar la vida de los niños que están estudiando, ni de las familias que entran en un proceso de desajuste por lo que significa no tener con quien dejar a los niños. Yo sigo insistiéndoles que la medida es una medida extrema que no amerita, porque siempre hemos tenido muy buena comunicación, yo he tenido una muy buena relación invariablemente con los líderes, siempre les he patentizado mi respeto, mi consideración, todo. Al primer grupo sectorial que yo busqué, con el que me he reunido, entonces yo estoy muy, no solo asombrado, sino estoy ahora sí que muy desconcertado por la manera en que nos están escalando esta protesta y esta medida. Eso es una medida radical. Entonces los invito a que depongan ese paro, que los niños vuelvan a clases. ¿Está abierta la mesa? O sea, está abierta la interlocución y cuando se considere necesario, yo mismo podré abordar con ellos directamente los asuntos como siempre se los he ofrecido, sin mayor problema. ¿Hay necesidad de los maestros para llevar el tema de las prestaciones al juicio? No sabemos todavía, la mesa tendrá que configurar esos escenarios y tendrá que plantear esos caminos. Todas las soluciones las podemos buscar, el problema es por la vía pacífica y del diálogo. ¿Se han sueldado todos los sueldos de novelas e interinos hasta el momento? En eso estoy asegurándome de que todo se pague. Eso es algo que yo he reconocido y que he lamentado muchísimo, que por las causas que se quieran y los factores diversos, pues se haya dejado de pagar. No volverá a suceder, eso lo he dicho una y otra vez. No volverá a suceder, eso nunca debe pasar. Y ya estamos asegurándonos de que a todo el mundo se le haya pagado. Y esos cheques que se andan diciendo ahí que fueron de mil pesos, pues era en realidad un complemento de salario, porque ya se les había adelantado. ¿Habrá un límite de fecha para que se retiren del plantón de aquella situación? No estamos buscando una solución realmente pacífica y por la vía del diálogo. ¿Por qué se esperaron cinco días para entablar una mesa de diálogo? No, estaba entablada. Lo que pasa es que los maestros fueron quienes la levantaron.